Pasando a las bajas, otra vez el América quiere quintarnos a nuestros jugadores, pues es que América insiste en el fichaje de Brian Garnica para la apertura 2019, y es que en América trabajan en búsqueda de refuerzos con el que encararán en la apertura de 2019 con el objetivo de volver a ser campeones de la Liga MX, y varios jugadores mexicanos son seguidos por los águilas. Luego de que el nombre de Juan Pablo Vigón del Atlas ha sonado para llegar al América, otro jugador surgido del cuadro rojinegro es una opción para llegar a Coapa, Brian Garnica. No es la primera vez que el nombre de Garnica actualmente de Santos Laguna suena para sumarse a las águilas, ya que desde mayo del 2018 cuando el jugador estaba en el Atlas, se habló del interés de los azulcremas. En ese entonces el joven extremo mexicano se quedó con los zorros, y solo fue Luis Reyes quien pasó del cuadro atlista a las águilas, aunque a sus inicios de 2019 cambió de aires con dirección a Torreón. Con Santos Laguna, Brian Garnica no ha logrado ganarse un puesto, y en el clausura 2019 apenas sumó 407 minutos en 7 partidos, números muy por debajo de lo esperado, aunque eso no ha desaparecido del interés del América. Los americanistas ven en este futbolista a un jugador polivalente, pues puede desempeñarse como extremo o lateral por derecha, opción para reforzar con línea de 5 en el fondo e incluso hacer un recambio de Renato Ibarra. Edson Puch volvería a la Liga MX con Santos Laguna, el ex delantero del NECAC, Zapachueca y Querétaro, que hoy en día juegan en la Universidad Católica, podría tener una segunda aventura en nuestro país. Tras finalizar el clausura 2019, Santos Laguna es uno de los que decepcionó al quedarse sin liguilla, es por eso que tiene la necesidad de hacerse de jugadores en el ataque. Una de las posibles incorporaciones sería Edson Puch, viejo conocido de la Liga MX por su exitoso pasado por el NECACSA, y no tan óptimo en Pachuca y Querétaro. El delantero regresaría a nuestro país para jugar con los guerreros, que actualmente dirige el uruguayo Guillermo Almada. La información fue difundida por Fox Sports Chile, donde se comentó que la duda radicaría en si se marcha en verano para México o lo haría para diciembre. Edson Puch llegó a México con los rayos en 2016 y anotó 15 goles con ellos. También defendió las playeras de los Tuzos y los Gallos Blancos del Querétaro hasta inicios del presente 2019, cuando se fue a la Universidad Católica en su país natal. Otro refuerzo sería Oribe Peralta, quien saldría del Club América con destino al Santos Laguna. El delantero del América podría recalar en el cuadro de los guerreros para el siguiente torneo de la apertura 2019. Parece ser que los días de Oribe Peralta en el nido del Club América están contados, pues se rumora la intención de la directiva Azul Crema y del propio jugador por colocarlo en el Club Santos Laguna, equipo al que Peralta tiene un gran cariño. Pues al ser el originario de la comarca lagunera y con nosotros vivió algunos de los mejores años como futbolista profesional, es por eso que el rumor no es nuevo, pues en el mercado de fichajes anteriores, el América habría estado interesado en realizar un trueque con los guerreros, ofreciendo a Oribe Peralta y una suma de dinero a cambio del jugador Julio Furch, quien es el deseo de la comitiva Azul Crema. El delantero del América finaliza contrato con las Águilas el próximo invierno, y se rumora que el interés de Oribe es colgar los botines en el club de sus amores, por lo que no dudaría en dar el sí a la operación. Peralta llegó a la América en 2014 procedente del Santos Laguna con quienes jugó durante 6 años en dos diferentes etapas. A pesar de que Oribe ha manifestado que le gustaría retirarse en el Club América, es bien sabido el cariño que Peralta tiene por la institución lagunera. De hecho, en sus inicios con los cremas, una declaración respecto al gran amor que siente por los colores del equipo albiverde, le costó numerosas críticas por parte de la hinchada americanista. Después de ese episodio, Oribe tuvo que salir a desmentir lo que él mismo dijo, asegurando que todo había sido un malentendido, tratando de calmar las aguas. Peralta supo ganarse el cariño y respeto de la afición azul crema a base de goles, sudor y mucha garra, convirtiéndose en uno de los referentes del equipo. Con 35 años de edad, actualmente no cuenta con la regularidad que él desearía, y cada vez tiene menos minutos en el conjunto de Miguel Herrera, por lo que su retiro como profesional se ve cada vez más cerca. Recordando, Peralta firmó parte de sus mejores años con el equipo de La Laguna, pues con los guerreros cosechó dos títulos en la Liga MX, y varias distinciones individuales que lo llevaron a ser considerado por la selección mexicana. Con los de Coapa, Peralta sumó dos ligas MX, una Copa MX, además de un par de títulos de Conca Champions. Santos busca nueva camada de uruguayos. Los centrocampistas uruguayos, Fernando Gorriarán y Mauro Arrambarri, son pretendidos por Guillermo Almada y su cuerpo técnico como primeras opciones para reforzar al Santos Laguna de cara al torneo Apertura 2019 de la Liga MX. Por el timonel charrúa de los guerreros, la prioridad es armarse bien en el mediocampo. La opción de Fernando Gaibor, volante ofensivo ecuatoriano de 27 años de edad, del Independiente de Avellaneda, Argentina, quedaría relegada en las segundas posibilidades, junto con el también uruguayo Sebastián Cristoforo. En exclusiva, el mismo Almada, quien volvería a México el miércoles 5 de junio de sus vacaciones en Ecuador y Uruguay, confirmó lo anterior. Además, el profe señaló que ellos cuentan con José Juan Vázquez el Gallito para la siguiente campaña de la Liga Mexicana. Fernando Gorriarán Fontes, de 24 años de edad, fue recientemente campeón con el Ferenbaros de Budapest, Hungría. Interior derecho surgido del River Plate de su país, equipo donde coincidió y lo debutó Guillermo Almada en 2014, fue nombrado hace unos días como el mejor jugador de la Liga NB1. 1ª División Húngara Mauro Arrambarri Rosa, por su parte de 23 años de edad, actual futbolista del Getafe de España, llegaría a la comarca para hacerse más sólida la media de contención. Logró tener continuidad a lo largo de la temporada 2018-2019 de la Liga, participando en 33 partidos, la mayoría como titular. Será en 9 días cuando el plantel del primer equipo del Santos Laguna reporte a su campamento para iniciar la primera etapa de pretemporada, antes de partir a Cancún, Quintana Roo y Estados Unidos. A la espera también del regreso de elementos como el defensa Oscar Bernal y el volante Kevin Lara, quienes culminaron su préstamo en la equidad de Colombia y Atlético de San Luis, respectivamente.